Mucha atención porque han lanzado una advertencia debido a que cualquier persona con afecciones inmunocomprometidas o ciertas afecciones de la piel como el eczema, corre el riesgo de contraer más fácil la viruela del mono. En el siguiente reporte les contamos. Se ha advertido a millones de personas con eczema que corren el riesgo de contagiarse más fácil con la viruela del mono. Alrededor de uno de cada diez adultos en el Reino Unido tiene eczema y uno de cada cinco niños según organizaciones benéficas. Se estima que otros 31,6 millones de personas en los Estados Unidos también tienen eczema. Los jefes de salud en los Estados Unidos advirtieron a las personas con la afección que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente con la viruela del mono, así como a los niños menores de ocho años. Los Centros para el Control y la Prevención de la Enfermedad dijeron, cualquier persona con afecciones inmunocomprometidas o ciertas afecciones de la piel como el eczema, corren el riesgo de contraer la viruela del mono de manera grave. En particular, advirtió sobre los niños pequeños con eczema, así como los adolescentes y los niños con acné. Las personas con afecciones de la piel tienden a tener una barrera cutánea debilitada. Así lo dijo el Dr. Peter Leo, dermatólogo certificado por la Junta y profesor asistente clínico en la Facultad de Medicina de Feinberg de la Universidad Northwestern. Esto puede facilitar la entrada de bacterias o virus. El Dr. Lee dijo, las infecciones de viruela del mono en personas con eczema pueden comportarse de manera similar al eczema heperticum o eczema vacinatum, los cuales presentan riesgos graves para la salud y requieren tratamiento inmediato y posiblemente hospitalización. Sin embargo, no hay necesidad de entrar en pánico, dijo el galeno. Es importante recordar que la viruela del mono es generalmente leve y autolimitada, pero si usted es parte de un grupo de mayor riesgo y tiene antecedentes de eczema o dermatitis atópica o personas con eczema en su hogar, entonces es importante tomar precauciones para prevenir la propagación de la viruela del mono. Su consejo fue tomar precauciones adicionales si está cerca de alguien con viruela del mono, incluso evitar tocar cualquier objeto que tenga. Las personas con eczema también deben ser conscientes de cómo su erupción difiere de la de la viruela del mono, dijo el Dr. Leo, para que sepan si se infectan. La viruela del mono crea ampollas con una costra central. Las ampollas son blancas y abultadas, se ulceran y ampollan. El eczema causa un zarpullido rojo seco que pica. Al rascarse puede aparecer heridas que sangran y luego se forman costras. Las personas con eczema o que lo han tenido anteriormente se encuentran entre las que no deben vacunarse contra la viruela del mono, así como las que tienen VIH o están embarazadas. Y es que la vacuna contra la viruela contiene un virus denominado vasinia que está vivo, no un virus muerto o debilitado como muchas otras vacunas.